El equipo de Jamaica enfrentó a la selección de Honduras-Jamaica jugando en casa en Kingston vistiendo de amarillo, vean que gol Walter Boyd a los 15 minutos logra el 1 por 0 para la escuadra de Jamaica ante la algarabía del público que hizo una muy buena entrada partido también repito del grupo 3 en donde está México y San Vicente a los 41 minutos, Theodore Whitmore logra el 2 por 0 para la escuadra jamaiquina que venía por más, ya en el segundo tiempo Walter Boyd otra vez logra la tercera anotación Jamaica ganó 3 a 0 a Honduras El jalón clarísimo